Pero bien, empezamos y bienvenidos a todos al primer lecture de TIC o de tecnología de la información y la comunicación No tenemos que mencionarlo, solamente pensémoslo por un segundo ¿Cómo era la sociedad en ese momento? Un sistema es un conjunto de elementos que se unen para ejecutar un determinado propósito o un determinado fin Valga la redundantemente redundancia Porque con el conocimiento previo que nosotros teníamos hemos creado conocimiento nuevo Los famosos algoritmos de las redes sociales Esos algoritmos adictivos que nos hacen estar pendientes del reel y el reel y el tiki toki y la cosa Especialmente a generar un modelo de TIC Pero ese modelo de TIC está basado en probabilidades Siempre memorizamos que tenemos que memorizar esto, que tenemos que memorizar lo otro Yo me hago muchas veces la pregunta ¿para qué? Porque cuando nosotros miramos así, el que está opuesto a nosotros es este Pero si nosotros miráramos así, el que estaría opuesto sería este No hay tan pocos FPS que el Word se te laguea Si yo quiero sacar dinero de la cuenta, yo tengo que ir a donde TIC Y decirte, business, business Ambos tienen que estar de acuerdo para que se cumpla la condición Que sería cero Y la persona uno y la persona dos tienen que estar de acuerdo para que se cumpla la condición Porque si no entendemos nuestra realidad, entonces ¿de qué sirve la realidad? Si el producto es gratis, el producto no es gratis Tú eres el producto Un sistema tecnológico puede cambiar el rumbo social, político, cultural y económico De cualquier país, del mundo entero Y esto, señores, ha sido tecnología de la información y la comunicación Y esto, señores, ha sido tecnología de la comunicación